MÚSICA 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 Debajo de esa palita lo que hay es mío Debo el perímetro de la luce que haya medido Si evita más para el desafío Cuando escuches el lema vamos a romper frío Debajo de esa palita lo que hay es mío Debo el perímetro de la luce que haya medido Con la mente criminal especial de mi madre Quieren don, 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 don Qué fenomenal ese cuerpo es cultural Se combina con el bajo tu bombón Llegó el perro sátiro, un terrorástico Con ganas de comerte sin abon, don, don Y ya sé que nadie no tú vendrán Esta le tiré pa'lante, dile Yo te puedo verte en la lunática Enseñar perfecto dominio en su técnica Gótica, rasco botita y ropista plástica Lúcica, lleno indistro que te fibra óptica Te brilla en lo oscuro pa' que no le pierda la pista Maniática, condea con su cinturita biónica Galática pero explota como la bomba atómica Eléctrica con diseño y cadera supersónica Tiro mami vuelve el ojo como lubrica su mecánica We want this shit, man Oye, padre Aquí está lo más grande Que va a hablar ahora loco ¡Sancillo! Si invito más, un par de desafíos Cuando escuches el nembo vamos a romper el frío Debajo de esa pala lo que hay es mío Debo ir perimetro de la loceta ya me dio Dale, si invito más, un par de desafíos Cuando escuches el nembo vamos a romper el frío Debajo de esa palita lo que hay es mío Debo ir perimetro de la loceta ya me dio Sencillo papi, la nave a mano derecha Me da la registración y las llaves Te vas a que tú no sabes nada de eso Dale, dale, dale Bienvenido a mi galaxia Iconita D, Jacket D, I, 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 I Así que respetan nuestras leyes The Bosh, The Bosh